Pasamos a algunas personas que tenemos con lesiones que fueron registradas con intervención de personal policial Un lesionado de arma de fuego Dos jóvenes, uno de 36 y otro de 30 Llegan al hospital local con ambos con lesiones compatibles con arma de fuego No de mayor gravedad, pero sí serían de arma de fuego Lo característico de esto es que posteriormente sobre la avenida San Martín, cerca de la escuela 22 Se encontró un autocorrola gris con al parecer impactos de arma de fuego sobre su paradiso en Escafó Y bueno, uno de los muchachos que hubiera sido asistido en el hospital estaba cambiando una de las ruedas Que al parecer habría sufrido algún desperfecto No quisieron brindar mayor detalle, serían obligados de rincón de las aguas Así que bueno, estamos a la espera de que se ponga alguna otra medida con respecto a esta situación Donde habría sufrido una agresión de estatus sujeto Cuando se retiraron del hospital, obviamente no quisieron brindar mayor detalle ¿Son propietarios del vehículo? Serían propietarios del vehículo, uno de ellos Tengo un lesionado de arma blanca Esto es un hecho característico En realidad son tres lesionados de arma blanca que estarían relacionados Aunque son distintos horarios de ingreso en el hospital Empezamos con un muchacho de 28 años que ingresó a las 23.50 estimativamente en el hospital local Fue tratado por otro vecino en el ciclomotor ¿De qué día? Esto fue en el día sábado Bueno, fue llevado, ahí dice que el sector de minutos pero había sido obedido Había sido intentado, se era asaltado Así que bueno, hasta ahí quedó la información que habíamos logrado obtener Posteriormente, 0.50 se presenta un segundo sujeto Un muchacho de 19 años Que también, ahí lo que es el sector de la UAF, de las CREVE y Martinelli Dice que solicitó ayuda a otro motociclista que lo acerca al hospital Manifestando, bueno, había sido agredido por una persona de la cual no habrá Pero hay dos mayores detalles Y este segundo sujeto tenía una herida en la espalda El primero que le mencioné fue intervenido quirúrgicamente debido a que la lesión no había afectado la parte lateral izquierda Que si bien no era de mayor gravedad necesitó una intervención quirúrgica El segundo herido entre 0.50 y el tercer herido a una 0.05 Lo característico es que entre el segundo y el tercero se inicia una discusión en la guardia del hospital Donde el tercero manifiesta que los dos primeros lo habían querido asaltar en el domicilio Y bueno, que éste se había defendido con marmol blanca y fue el producto de la lesión del otro Obviamente estamos esperando que alguno de los tres haga la denuncia Porque una vez que fueron asistidos se retiraron del hospital sin mayores aportes de datos para la investigación Pero los tres estarían bien ¿El tercero dónde tenía la lesión? El tercero sobre el sector de la cabeza No sé si el izquierdo o el derecho Una vez más Una vez más Gracias.